Hola Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. Natasha Romanoff por fin tuvo su primera película en solitario, y con ella es la despedida de uno de los personajes que lleva dentro del universo cinematográfico de Marvel casi desde el inicio. Ambientada en el 2016 después de los eventos de Capitán América Civil War, la película en solitario de Black Widow es esencialmente una conclusión inevitable, dado que ella conoció su final durante los eventos de Avengers Endgame. Como siempre la cinta está llena de referencias y curiosidades a lo largo de la película, y por eso en este video te traemos los 35 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste de la película de Black Widow. En primer lugar tenemos que volvemos a la misión que sucedió en Ohio, sabemos que la falsa familia de Natasha está ahí como espías de la sala roja para robar información clave de Hydra, el nombre del Instituto del Norte parece ser una referencia de Oliver North, quien es conocido por participar en proyectos gubernamentales clandestinos. Aunque North no estuvo involucrado, el proyecto que Alexe roba información se basa claramente en el proyecto MK Ultra, el intento de la CIA de desarrollar técnicas de control mental para usar contra sus enemigos. El North Institute también existe en Marvel Comics y es la organización que envió asesinos después de Natasha y otros aprendices de Red Room como fachada para el reemplazo de Red Room 2R en Black Widow volumen 3 número 1. La canción favorita de Yelena, American Pie, fue escrita como sentencia de muerte para el sueño americano a raíz de la muerte de John F. Kennedy. Es una canción de luto y es apropiado que suene sobre unas imágenes de Natasha viendo morir su propio sueño americano. Y la canción de los créditos de apertura Smells Like Teen Spirit se usa como un giro perverso de la adopción de esta canción como un himno adolescente de desafío, aquí es usado mientras nos muestran a las víctimas de la sala roja. Aunque si me lo preguntan, sigo prefiriendo la versión de Muppets. Natasha parece que es un espía al estilo James Bond. En las primeras escenas que conectan con la época del 2016 con la huida de Natasha tras los eventos de Civil War, el general Ross está súper convencido de que la tiene rodeada y que está a punto de detenerla en un edificio. Natasha Romanoff llama a Ross a su celular y le advierte que no se avergüence. Cuando el equipo SWAT derriba la puerta de un baño de mujeres, Natasha sale de un baño completamente diferente a bordo de un ferry en Noruega, lo que en el mejor de los casos coloca a Ross en una vergonzosa desventaja. Esto se parece que es un estilo imitado del agente James Bond 007, porque más adelante la vemos viendo una película de Roger Moore y ella prácticamente se sabe todos los diálogos. Es curioso porque la película que eligió es Moonraker, hay un paralelismo entre ambas películas que nos presentan a un villano megalómano empeñado en dominar el mundo, moviendo los hilos desde una base remota en el cielo. Ambos antagonistas también tienen un secuaz bastante silencioso. En la película James Bond se trata de tiburón y en Black Widow es la hija convertida en marioneta de Dracob, que solo habla una vez después de que su lealtad cambia y la amenaza ha pasado. El personaje de Antonia es interpretado por Olga Kurilenko, la única actriz rusa de toda la cinta e irónicamente la que tiene menos líneas. El resto de actores que se escuchan con acento ruso bastante cliché es completamente falso. Otefak Belen interpreta a Rick Mason, el ayudante de Natasha cuando necesita todo, desde la identificación falsa hasta vehículos robados. En los cómics Rick Mason es un mercenario, un espía independiente y un agente de S.H.I.E.L.D. Debutó en su propia novela gráfica de Marvel llamada Rick Mason The Agent en 1989. La versión cómica de Rick también es el hijo del villano menor de Spider-Man, el Tinkerer, que tiene una contraparte en el universo cinematográfico de Marvel interpretada por Michael Chernus en Spider-Man Homecoming. Yelena sabe usar los cuchillos también como Bucky. Su primer objetivo realiza un truco que ya habíamos visto usar a Bucky durante Capitán América y el Soldado del Invierno. La indirecta sutil aquí es que las Viudas Negras y el Soldado del Invierno fueron ambos productos del mismo entrenamiento, haciéndose eco de los cómics. De hecho es un truco que hasta otras series han usado, porque fue la misma manera de que Arya Stark mató al Rey Nocturno durante la última temporada de Juego de Tronos. Una parte clave de la película es proteger el Antídoto, el cual es un suero para liberar a las víctimas del control de Draco y que es de un color de un bello rojo carmesí. Si bien Natasha no está mejorada genéticamente en el universo cinematográfico de Marvel, en los cómics a Natasha se le dio la variante del suero del supersoldado de la Sala Roja, que mejoró sus habilidades físicas y mentales, pero no al nivel del Capitán América. Sin embargo, las otras Viudas que vinieron después de ella fueron aumentadas. La idea de que las Viudas sean modificadas químicamente para controlarlas parece ser un guiño a este origen de los cómics. La primera escena de Taskmaster la muestra viendo imágenes de la pelea de Black Widow y Hawkeye de Civil War. Vemos que esto le sirvió para mejorar sus habilidades con el Arco de Budapest. Y luego muestra las garras de la imitación de Black Panther. Aunque nosotros tenemos la duda, ¿quién grabó toda esta pelea? El arco emocional de la película se construye en torno a un momento que todavía persigue a Natasha hasta hoy en día, cuando Natasha quiso desertar del Red Room. Ahí S.H.I.E.L.D. le asignó la misión de matar a Dracov. Para hacerlo, colocó una bomba sobre la hija de Dracov, y esto llevó a Black Widow y a Hawkeye a intentar salir de Budapest y refugiarse en una estación de metro durante 10 días. De ahí proviene la referencia constante de los dos amigos a este momento en Budapest. Es gracioso como Clint, a pesar de que no aparece directamente en la película, tiene varios guiños. Como toda esta misión que hablábamos de los Dracov, así como cuando en la casa segura, Yelena le pregunta qué clase de balas hace esos agujeros en la pared. A lo que Natasha responde que no fueron balas, sino que fueron flechas. Claramente esto haciendo referencia al momento en el que Clint Barton capturó a Natasha por primera vez, Donde seguramente en esa casa tuvieron un enfrentamiento. De esta historia de Budapest, sabemos que Clint Barton y Natasha pasaron varios días escondidos. Y justamente podemos ver que la cámara nos muestra en los muros una serie de juegos jugados en un conducto de ventilación. Hay algunos juegos de gato, uno de los cuales que parece haber sido ganado dos veces por quien estaba jugando con la X. Otra parte de la historia del universo cinematográfico de Marvel que conecta con este momento, Fue antes de la batalla de Nueva York, Donde Loki menciona a la hija de Dracov, Mientras relata todos los actos atroces de Black Widow durante la escena del interrogatorio. ¿Y podrás saldar todas tus deudas Natasha? ¿La hija de Dracov? Ahora que entendemos la historia, sabemos que es una referencia mucho más profunda de lo que creíamos. Red Guardian descubrimos que es la versión rusa del Capitán América. De algún modo tras los experimentos del Capitán América y ahora sabemos que después de los de Isaiah Bradley, Parece que los rusos desarrollaron su propia fórmula. No se profundiza mucho en esto, pero los poderes de Alexis Shostakov los podemos ver como alguien bastante fuerte, rápido y ágil. No cualquiera hubiera saltado a ese avión en movimiento que vimos al inicio. Es curioso porque sus días de antaño como Red Guardian parece ser lo único que le trae felicidad en un inicio. Él nos revela que estos tres años en Ohio con su falsa familia fue una molestia, Cosa que lastima mucho a Natasha y Yelena cuando van a rescatarlo. La cosa es que no es del todo cierto. Lo vemos con el desarrollo de la película. Pero en realidad desde las primeras escenas que lo vemos en la cárcel lo podemos deducir. Uno de sus tatuajes en el hombro derecho que vemos en las escenas de la prisión tiene dos rosas en su bíceps. Incluso una parece que gotea sangre o tiene una lágrima. Lo que dice la cinta se traduce como Natasha y Yelena. Otro más de sus tatuajes es el que está en los hundillos que dice Karl Marx. Un reflejo de cómo Alexis está bastante comprometido con los ideales comunistas. Y hablando un poco más de la cárcel donde vemos a Alexis, gracias al mapa que revisa Yelena y Natasha, podemos ver que se trata de la prisión del séptimo círculo. Por los cómics sabemos que hay una serie de ocho números de las historias de Daredevil Punisher llamada Seventh Circle. Pero a pesar de que Black Widow se ha asociado con ambos personajes anteriormente, es poco probable que tenga esta conexión. Se piensa que la directora Kate Chorland y los escritores Eric Pearson y Jack Sheffer y Ned Benson estén haciendo referencia a la divina comedia de Dante, específicamente al infierno. En la novela El Séptimo Círculo del Infierno es donde los pecadores que han cometido violencias son torturados por centauros y arpías. Alexe parece que cuenta con sus historias de hazaña como mejor le convienen, porque les cuenta a sus compañeros de prisión sus momentos de gloria. En algún punto dice que el Capitán América era un capitán en 1983 u 84, cosa que sabemos que no es así porque Steve Rogers en estos momentos aún estaba congelado. El personaje que le hace ver esto a Alexei es llamado Ursa. Es por este nombre que sabemos que se trata de Mikhail Uryakovich Ursus, también conocido como Ursa Major. Cuando Jelena lo confronta por sus historias de días de gloria, le dice a Alexei que lo único que le importa son sus estúpidos días de gloria como Crimson Dynamo. Parece un insulto, pero es que Jelena en realidad está haciendo mención a otro personaje ruso de Marvel, uno que es poco probable que veamos en el universo cinematográfico de Marvel. Crimson Dynamo era el nombre que Anton Banco, padre del villano de Iron Man 2, que recordemos que se llamaba Ivan Banco, tenía en algunas corridas de los cómics, también conocido como Whiplash. A lo largo de la película, Natasha y Jelena se nos muestran como opuestos, habiendo pasado ambos por el brutal programa de Red Room después de que su familia deportada se separó en 1995. La mayor de las hermanas estaba sujeta a condicionamientos psicológicos, mientras que Jelena pasó un momento en que los candidatos podían ser sometidos químicamente. Es lo que Alexei Shostakov había robado del Instituto del Norte. Melina revela más tarde que era la clave para desbloquear el libre albedrío. El camino de los personajes divergió y después de que ambos salieron de la Sala Roja, cada uno es un asesino brutal, pero Natasha pudo alejarse por su cuenta, mientras que Jelena solo fue liberada después de que su misión de recuperar antídotos falló, y quedó expuesta. Ya tenemos dos organizaciones malvadas dentro del universo cinematográfico de Marvel, y ahora sabemos que se roban planes entre sí. El Red Room le robó a Hydra porque esa fue la misión de Alexei y Melina en el inicio de la película, pero se robó algo más en la época de los noventas. Parece que la Sala Roja también robó algunas ideas de Hydra cuando se trataba de diseñar la armadura para sus soldados. Los soldados de la Sala Roja llevaban un equipo que se parece mucho al que llevaban, todos los soldados de Hydra durante la Segunda Guerra Mundial, como se ve en Capitán América el Primer Vengador. Tanto Natasha como Jelena parece que les gusta tener varias perforaciones a lo largo de su lóbulo de la oreja. Natasha en la oreja izquierda y Jelena en la oreja derecha. Es posible que tengan gustos similares, pero Jelena explicó que la primera elección que hizo fue comprar este chaleco táctico. Es poco probable que después fuera a perforarse la oreja. Más bien se siente que es un elemento, más que la configura como personajes muy parecidos, pero con notorias diferencias. La tortura de Melina con sus cerdos nos recuerda mucho a Harry Potter. Melina muestra la tecnología desarrollada a partir de los datos robados del Instituto del Norte, al controlar a uno de sus cerdos y ordenarle que no respire. Casi muere, porque no puede rechazar su demanda. Y es un momento que se hace eco de la escena de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, cuando el falso ojo loco Moody muestra la maldición Imperius, mostrando cómo podía hacer que una araña se matara a sí misma si quisiera. Lo criaste como un cerdo para el matadero. Sí, también puede quedar con esta escena también. Mientras Red School estableció al padre de Natasha cuando les dice hija de Iván, es su madre quien cobra mayor importancia en esta cinta. Inicialmente se sugiere que la abandonó en la calle, pero Melina revela que Natasha había sido comprada cuando era niña y su madre trató de localizarla hasta que Dracov la mató por temor a que ella revelara Red Room. En los cómics su madre también murió trágicamente en el colapso de un edificio en Stanley Grado en 1928. Melina confirma que Natasha fue elegida por su potencial genético, que también es la razón por la que tuvo éxito como sujeto de Black Widow. Esto recuerda la razón por la que Wanda y Pietro Maximoff fueron los únicos sujetos exitosos en el programa Hydra, como se menciona en el libro de archivos de Wakanda, donde dicen que el potencial genético de algunas personas podría ser una referencia al sutil gen X. Claro que ya no habrá manera de saberlo con certeza porque ya falleció. Si bien Melina está muy alejada de su versión de los cómics de Iron Maiden, hay una referencia muy sutil a su historia en el universo alternativo, porque en su casa, en su closet con armas, se puede ver de fondo que se encuentra con la tecnología de cambio de rostro que utiliza Natasha para engañar a Dracob. Incluso en las máscaras hay un casco pesado que parece un guiño al alter ego de Melina. Este truco de las máscaras que cambian de rostro ya lo habíamos visto en el Soldado del Invierno cuando Natasha engañó a Alex Pierce, y ahora más recientemente usado por la gente Carter en la serie de Falcon and the Winter Soldier. La última escena de Natasha en Black Widow la vemos como va en una misión a rescatar a alguien. Sabemos que es el momento en el que se dirige a la prisión de Raft con Steve Rogers para rescatar a los Avengers encerrados ahí, Sam Wilson, Scott Lang, Clint Barton y Scarlet Witch. Esto queda más claro aún porque en el cómic canónico donde se relatan todos estos eventos, se puede ver la nave en la que ellos llegan. Aunque no se ve a Natasha nunca ahí, claramente esa nave es la misma que vemos al final de la película. Así que sí, Black Widow en sí ocurre entre el final de Civil War y la escena donde Steve Rogers va a liberar a los prisioneros en esa misma película. Uno de los nombres de una identidad falsa a Natasha es Fanny Longbottom. Es curioso porque este nombre debió de llegar en algún modo a oídos de Yelena, porque cuando cumple el sueño de por fin tener un perro, vemos que se llama Fanny. Y bueno, estos fueron los 35 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste de la película de Black Widow. De igual manera, si te interesa conocer el final explicado de esta película, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.